¡Suscríbete al canal! Y en especial, existen cero egos en el escenario. Si una quiere destacar más que la otra no es su culpa, es error de las demás. Nos comprometimos a dar todo en el escenario y así debe de ser, no hay egos, pues los éxitos de Yuri los cantamos todas y en las canciones más pedidas de Pandora la jarocha canta parejo, señaló Maite respecto a su show Asuntitas. Tour en conferencia de prensa. Yuri, por su parte, reveló que habrá sorpresas en el escenario y asegura que además de los éxitos más pedidos, le brindarán al público recuerdos de juventud, también compartirán el micrófono y las canciones. Entonces, México tendrá un show especial. Llevamos un año de gira, nos conocemos bien y nos hemos acoplado para entonar bien las canciones, comentó. Tocar en el Auditorio Nacional en el Día Internacional de la Mujer va a ser muy importante para nosotros, venimos luchando y empujando duro desde los 80s y creo que ya nos merecemos ser ejemplo de las mujeres que consiguen sus metas a base de trabajo, señalaron. Reconocen que son parte de una generación de artistas que llevan ya varias décadas en el escenario. Pero vean a Cher, Madonna o que siguen entreteniendo con espectáculos de calidad, nosotras nos conocimos desde que hacíamos nuestros numeritos en Siempre en Domingo y a pesar de que ya somos mayorcitas nos sentimos con la capacidad de seguir entreteniendo al público, afirmó Isabel. Pandora está de regreso, preparan disco con baladas, bachata y regional mexicano con casi 34 años de carrera por separado, afirman que las vanidades ya quedaron años atrás y las peleas por el protagonismo ya no son un problema. Somos gente acostumbrada a ceder, las cuatro brillamos en el escenario no hay una más grande que las otras, así que eso de pelearnos por protagonismos ya quedó en el pasado, ahora nuestro show empieza desde la comida, porque lo hacemos juntas y desde ahí empezamos a compartir todo lo que viene, expresó Isa. Yuri se dice feliz de regresar a Viña del Mar ahora como jurado pues fue artista invitada en 1989 cuando ganó la Gaviota de Oro y ahora lo hará en el papel de juez. Es un gusto compartir la mesa con puros jóvenes porque la mayoría son los chicos de moda y siempre compartir opiniones con Chavo rejuvenece, aseguró Yuri. Por último, revelaron que el público verá muchas cosas combinadas en el escenario. Pandora es más un trío de baladas tranquilitas. Pero con Yuri ya le puso sabor a todo, hay luces, colores, brillantinas y ya saben cómo es la jarocha, siempre trae el carnaval presente, finalizó Isabel entre las risas de las cuatro intérpretes. Gracias por ver el video.